Sin ninguna duda, San Juan es una noche especial para los albaceteños. Largas colas en el consistorio para recoger una de las 5.000 antorchas. Algunos incluso llegaron tarde. Venimos de Valencia para pedir los deseos. Hemos dejado San Juan en la playa y mira lo que nos hemos encontrado. Teníamos que madrugar más. El fuego purificador de San Juan fue el protagonista como cada madrugada del 24 de junio. Todos los deseos caben en una noche como esta. Toca dejar atrás lo negativo y pedir por lo bueno. A mí se me han cumplido los años. La tradicional hoguera de San Juan ardió hasta pasada la medianoche. También se repartieron rollicos y paloma sanjuanera en la verbena situada en la caseta de los jardinillos. El domingo la fava tampoco faltó a su cita con el patrón de la ciudad. Tradicional romería desde la catedral hasta el parque de Abelardo Sánchez, donde se oficiaba misa. Es el patrón de Albacete, de la capital, y siempre la gente tiene mucho cariño a su santo. Es la decimoctava romería de San Juan. Es la única romería de carácter urbano que recorre la ciudad. Un día apasionante también en familia, un día de encuentro, y donde también puedan participar y disfrutar de las actividades que tendremos durante todo el día. Tampoco faltaron los buenos deseos encomendados al santo. Salud, trabajo y felicidad para todos los albaceteños. Yo estoy pidiendo todo el año, que todo el mundo podamos comer y podamos vivir. La romería contó con nuestro folclore más tradicional, jotas, seguidillas y fandangos. Con canciones de aquí típicas de Albacete, de la zona, de la Sierra de Albacete, y canciones del folclore más típico de aquí. La festividad de San Juan fue de nuevo todo un éxito de convocatoria entre los albaceteños.